siempre hemos escuchado tú puedes ser o hacer lo que tú quieres no te sientas derrotado por cosas que te pasan en la vida como no tener en tu cuenta de banco la cantidad de dinero que quieres el auto de tus sueños la casa que deseas si no tomas decisiones ahora qué esperas para demostrar lo que eres tú capaz tal vez de niño eras un soñador pensaste alguna vez cuando crezca ser un doctor abogado piloto de aviones ahora dime por qué te detienes cuál es el temor en no hacer tu sueño en realidad miedo miedo a qué miedo enfrentarte a ti mismo miedo a lo que dirá la gente de ti miedo al encontrarte a ti mismo recuerda que el miedo es solamente una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario soñar es de valientes y triunfadores ya que si no sueñas serás uno más del sistema aquel sistema que trae sufrimiento preocupación decepción ahora levántate que sólo tú eres capaz de crear un nuevo ser se feliz y disfruta de la vida